¡Estoy embarazada! ¡Vean cuánto ha crecido! ¡No, no, no! ¡Se movió algo! ¡Se movió algo! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Los voy a bailar! ¿Están listos para la revelación del próximo bebé? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Hello, hello, baby! ¿Cómo están? Yo soy Karin Bustillos, para los que no me conocen. Y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. ¡Suscríbete! Oigan, baby Shklish, si me escuchan así, discúlpenme. De verdad, estoy muy enferma. Pero eso no me detuvo para grabar este gran video. De verdad, estaba muy ansiosa por grabarlo. En serio, baby Shklish, no les miento cuando les digo que me encuentro muy, muy hormonal. Están avisados por si aquí me ven llorando en el video. Tengo muchos sentimientos encontrados. Estoy muy feliz y emocionada. Porque estoy embarazada. Y pasaré 24 horas embarazada. Oigan, oigan, oigan. Karin, yo le tengo una meta a todos tus bebis, chiquillos que nos están viendo. Y quillos también. ¡Claro! ¿Cuántos likes para que pasemos juntas con Danielita 24 horas en un parque de diversiones? ¡Sí, por favor! Yo sé que ustedes quieren ver este video. ¿Cuántos? Ok, ok. 80 mil likes y que 10 mil personas se suscriban justamente en este mismo momento. Y lo hacemos. Así que hay que darles 5 segundos. 5, más lento. 4, 3, 2, 1. ¡Listo! Vean, vean, vean cuánto ha crecido. Vean el tamaño de esta pancita hermosa. Pero antes de comenzar con este video, voy a mandar los saluditos prometidos de La Dinámica. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal aquí abajito, picándole al botón en rojo que dice suscribirse. Asegurarte de pasarlo a gris. Tomarle captura de pantalla e ir corriendo a seguirme a mi Instagram. Y darle like a mis últimas 3 fotitos. Y mandarme esa captura por mensaje de que ya hiciste esos dos sencillos pasos para que pueda mandarte tu saludito. Y puedas aparecer aquí en pantalla. El primer saludito va para la hermosísima Luz del Carmen. El segundo saludito va para la preciosísima Flaquita Flores. El tercer saludito va para María Sayad. Y el cuarto y último saludito va para la preciosa María Pérez. Yo le tuve que ayudar a mi hermana a mandar ese último saludito porque la verdad pobrecita, ella está súper enferma de la garganta y además bien embarazadita. De verdad está muy bonita esa pancita. ¿Cómo se va a llamar? ¿Spukini? No sabemos cómo se va a llamar todavía porque no sabemos si va a ser niña o niña. Denle like si ustedes quieren que sea niña o comenten aquí abajo si quieren que sea niño. Y también váyanse comentando qué nombres podríamos ponerle si es niña o es niño. Yo creo que se va a llamar Mau. No. ¿Cómo su tío? Sí, como su tío. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Miren. Y se siente precioso. Es lo mejor que me ha pasado en la vida, la verdad. Así que, pues... ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Es bebé. Es bebé. Creo que está exigiendo comida. Creo que ya tiene un poco de hambre. Es momento de que ambos vayamos a desayunar porque de verdad sí, yo ya me estoy como que sintiendo un poco cansada, un poco así sin energía. Vamos a prepararnos nuestro desayunito y ahorita nos vemos. Bueno, ya me acomodé aquí. La verdad es que sí me duele mucho mi espalda. Pero ya, o sea, ya estoy escuchando que me dice, ya mamá, ya, por favor, ya, dame de comer, aliméntame. Y con esto de que yo he estado con mis antojos, de verdad, les juro que lo único que se me antoja es lo único que pienso todo, todo el día. Es de chocolate. Así que vamos a complacer a mi pollito hermoso. Pollito o pollita preciosa o precioso. Y, a ver, espérenme. Miren con qué me consintieron el día de hoy. Es un flan de chocolate con vainilla. ¡Vean! Qué delicia, de verdad. Estaba esperando este momento. Oigan, siempre quise hacer esto, ponerme un platito en mi pancita. Oye, qué cool. Qué delicia. ¿Te gusta, mi amor? ¿Te gusta? Yo sé que sí te gusta, mi amor. ¡Ay! Se movió. Creo que sí, le gusta mucho el chocolate, igual que a su madre. Ay, me encanta cómo se mueve. De verdad, es lo más placentero en la vida y me alegra la existencia. Ay, ya quiero llorar. Se me antoja hacer un poco de ejercicio, la verdad, Bebish Clash. O sea, no lo tengo que hacer tan intenso, obviamente, porque pollito, pues, pues, no queremos que pase nada. Que nos pase nada más bien dicho. Ojalá todo salga bien. Yo sé que sí, pero vámonos ya, vámonos a hacer ejercicio. Solo que no me puedo parar. Bebish Clash, ya me puse mi off-knee de ejercicio. Yo estuve buscando mucho unos ejercicios específicamente para embarazadas. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Primero, tienes que estar como inclinada. La pancita, o sea, pollito, tiene que estar en esta posición para que no lastime a pollito. No queremos lastimar a pollito, ¿verdad, mi amor? Primero, bajamos los brazos y subimos. Uno. Ay, está muy pesado. Venga, saca de ocho a diez repeticiones. Inhala, exhala, respira, date tu tiempo. Eso. Cinco. Vean, o sea, vean cómo tengo que hacer esto. ¿Cómo te vas a ir hacia el tapete? No sé, lo voy a intentar, a ver. Cuidado, cuidado, no te vayas a ir hacia atrás. Tranquila, con cuidado, con cuidado. Ándale. Ahí está. Voy a hacer ejercicios de ladito. Laterales. Para el glúteo. Ándale, laterales. Ay, esta pancita sí que pesa. Las pataditas van a ser suaves, muy, muy suaves. Este ejercicio ayuda a la pelvis, a que pollito vaya acomodándose. Va. Lento, tiene que ser lento. Baby Shklish, creo que por hoy el ejercicio ya lo hicimos, ya fue suficiente. Pollito también ya está un poco inquieto, se empezó a mover mucho, mucho, mucho más. Me empezó a dar pataditas, como de, mami, ¿qué estás haciendo? Ahorita se me ocurrió meterme. ¿Te vas a meter a la piscina? Me voy a meter a la piscina. Yo creo que hoy es el día, está soleado, acabo de hacer ejercicio, entonces yo creo que mi bebé la va a disfrutar. Yo sé que sí lo va a disfrutar, así que me voy a poner mi trajecito de baño y todo para que nos metamos a la piscina. Baby Shklish, pues ya nos pusimos traje de baño, pollito y yo, y quiero que vean, a ver si se alcanza a ver. Mi ombliguito está súper, súper salido, vean. Y se me ve más grande la pancita con mi traje de baño. No, estoy lista y pollito, ¿también estás listo o lista? Pollito, es que no, ya nos está moviendo. Creo que está echándose una siestecita, pollito. Vamos a meternos a la piscina de slime tóxica. Ay, no sé si estoy segura de querer hacer esto, baby Shklish, no sé, no sé, cada ocurrencia que tengo. Discúlpame, pollito, tienes una mamá muy, muy loca. Ay, no quiero, baby Shklish. Tengo mucho miedo por pollito, pero bueno, ya. Qué asco. Esto está podrido, vean. Está asqueroso. ¿Listos o no? Allá vamos. Una, dos, tres. Guácala, esto está asqueroso. Ay, no, 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 se movió algo, se movió algo. No, 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 no. Ay, no. Pollito. Ay, no, qué asco, ya, ya me quiero salir. No, 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 qué asco, ya. Como mamá Karen es bien rifada, ahora voy a meterme a la alberca de Orbeez. Esperemos que esta no esté tan asquerosa. Ay, qué. Ay, se siente bien rico. Ay, se siente delicioso, vean, 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 vean. Yo creo que esto sí le va a gustar a pollito, así que vamos a meternos poco a poco, despacito. Así, despacito, para que no sienta tan, tan raro. Y mis piernas no se van, y mi espalda más bien no se vaya a hacer así. Vale. Ya estoy aquí. Ya estoy bajando, ya estoy bajando. Ay, esto es muy difícil. Qué rico. Lo estás disfrutando, pollito. Está rico. Mira, mira, Orbeez, Orbeez. Está bien chido. A mí me gustan mucho los Orbeez. ¿A ti? Sí, mami, me gustan mucho los Orbeez. Ay, yo sé que sí, mi amor. Mira, aquí te traje unos Orbeez. Está muy chido, mami, Clish. Me gustó esta experiencia, aunque el agua estaba muy fría, así que no debo de estar tanto tiempo. Porque aparte de que estoy enferma, imagínense, pollito, no quiero que le pase nada, así que ya hay que salirnos. Nos gustó mucho la experiencia de los Orbeez embarazados. Ah, no, no, esos no están embarazados. Baby, Clish. Pues, la verdad, después de esa sensación de la alberca del sol, me dio mucho, mucha hambre y muchos antojos. Yo quiero ir a conseguir ese antojo porque como somos mamás solteras, pues nadie nos puede consentir. Pero ni modo, nosotras somos guerreras y vamos a cumplirnos nuestros antojos solitas. Pero para eso no nos vamos a ir así todas mojadas, ¿verdad, pollito? No nos podemos ir mojados. Ya, 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 ya me quiero ir por esas donitas con chocolate o algo que tenga demasiado chocolate y que escurra. Así, así que ya. ¡Vámonos, vámonos ya! Oigan, yo ya me iba a ir bien chida, bien sobres, en chanclas. No, eso no se puede, Baby, Clish. Aparte es peligroso por pollito y por mí, o sea, me pongo caer. Entonces tengo que ponerme mis tenis. Yo sé que estas calcetas no combinan tanto con mi Ofni. Pero es lo que hay, Baby, Clish, es lo que hay. ¿Y cómo explicas la fallita? Pues tenía que combinar, ¿no? Bueno, vamos a intentar ponernos esto de la mejor manera. La verdad es que es muy difícil. O sea, primero me tengo que agachar. Me agacho. Me acomodo en una posición de flor de loto. Y ya, bueno, primero me pongo esto. Que es complicado, Baby, Chilis. Es muy complicado porque, pues, la pancita... Ya, como está creciendo y creciendo cada vez más, no me deja hacer mucho. Pero bueno, ya, ya. Listo, me los pude poner. Ahora. Ahora sí vienen los chidos. Los tenis. No sé cómo... ¿Cómo hacer esto? Baby, Chilis, esto en serio es muy complicado. No creí que de verdad, o sea... Lo fuera a lograr, ¿eh? ¡Lo logré! Ok, ahora sí, ya. Vamos, vámonos, vámonos. Oigan, la verdad, yo sí le di un par de mordidas antes. Perdónenme, es que de verdad se ve rico, rico. Mi pollito y yo ya no queríamos aguantar. Ya no podíamos aguantar. La voy a probar con ustedes porque es justo... ¡Ah! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Qué delicia! Está riquísimo. Aparte tiene como helado o no sé qué tipo de pan o no sé, pero yo creo que es helado. O sea, de verdad es la combinación perfecta. La pollito y a mí nos ha encantado, de verdad está... ¡Delicioso, delicioso! Me encanta, me encanta. Pero es que a ti también te gustó, mi amor. ¡Ay! ¡Me dio una patada! ¡Me dio una patada! ¡Oh! ¡Se está moviendo mucho! Creo que sí le gustó mucho el pastelito de chocolate. Yo sí que sí, mi amor. Oigan, Bebysh Clash, pues vine al Super Cold. Pollito. Rapidísimamente porque quiero comprar algunas cositas para la sorpresa que les tengo preparada más al ratito. Tengo mucha emoción, ¿verdad? Dice sí, sí, mami. Es una gran sorpresa. Así que voy a comprar todas las cositas. Pues ya iba en camino a comprar todas las cosas. Pero adivinen qué. Se me atravesó el departamento de los bebés. Y yo no pude contenerme con esto. Miren esto, precioso. ¡Ay, no! Yo no quiero. ¿Creen que le quiere bien al pollito? Miren qué cosita tan chiquita. ¡Ay, estos viejitos! ¡Ay, los viejitos son como una ballena! ¡Vean esto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me muero de amor! ¡No puedo! ¡No, miren, miren esto! ¡Ay, qué cosita tan bella! ¡Ay, no puedo con esta hermosura! Es como el tamaño de mi dedo. ¡Ay, no puedo! ¡Yo me los voy a llevar! Oigan, me vine a husmear los juguetitos porque es que de verdad no se imaginan lo increíble que está. ¡Miren, este es mío! ¡Yo lo quiero! Es como para hacer pastelitos y... ¡Ay, yo lo quiero! ¿Y si me lo llevo? ¿Tú lo quieres, mi amor? Dijo que sí. Yo escuché que dijo que sí. Así que me lo voy a llevar. Es que de verdad hay muchas cosas. Vean estos peluchitos. Vean, vean, vean. ¡Vean, vean! ¡Es del tamaño de pollitos! ¡Ay, no creo que está más grande que pollito, verdad! ¡Ay, no! Está muy bonito. Así como para abrazarlo y así. Ya saben que yo estoy re loca y el estar embarazadita de este pollito no me va a detener. Vi a unos chavos ahí sentaditos y dije, ¿por qué no bailarles así con mi pancita súper bonita? Así que vamos a bailarles. Vamos a un gusto. ¡Hola! ¡Les voy a bailar! ¡Adiós! ¡Adiós! No sé cómo, Dios mío. No sé cómo, pero me enamoré. Ya llegué a la casita y justo en este momento les estoy preparando la sorpresa de la que tanto les hablé hace ratito. Y todavía no les puedo enseñar bien qué cositas tengo acá atrás, pero espero que les guste mucho. De verdad, todo el día estuve muy emocionada porque llegar a este momento ya hasta se nos anocheció, pero no importa. Aún así lo vamos a hacer, espero que les guste mucho, así que voy a preparar todas las cositas y ahorita les enseño cómo quedó. Ha llegado el momento, hermana. Tengo muchos nervios. Oigan, pero antes yo quiero decirles algo. Preparé estos divinos regalitos que ustedes ven acá que no les podemos enseñar todavía porque trae ropita que yo elegí, además, para ese bebito. Obviamente es una ropita neutra que le puede quedar si es a una niña o a un niño. Ustedes saben qué color es el neutro y si no, coméntenlo aquí abajo, si saben a qué me refiero con el color neutro. Sí, sí saben. Sí, deben de saber. Y bueno, de este lado hay algo maravilloso, unos papos maravillosos. Ay, no, yo quiero verlo. No, no lo puedes ver. ¿Están listos para la revelación del próximo bebé? Yo ya estoy lista y muy ansiosa, así que venga, las dos al mismo tiempo. Una, dos, tres. Ahí está. Ahí está, ahí está. Listo. Listo. Sepárala, sépárala, sépárala. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué? Oh my God. Oh my God. Oh my God. ¡Son gemelos! ¡Son gemelos! Es una niña y es un niño. No puedo creerlo. Hermana, creo que esto ni tú te lo esperabas. Yo no sé a lo que te vas a tener, pero imagínate traer a dos gemelitos allá adentro de esa barriga. Ya sé, la verdad es que no esperaba esta sorpresa. Quedé sorprendida, quedé más que sorprendida. Y los voy a querer, los voy a cuidar a ambos con todo, todo, todo mi corazón. De verdad estoy muy feliz. Pues bueno, tenemos que empezar con esta celebración que continúa con el 24 horas. Yo voy a seguir celebrando, me voy a poner acá mi gorro. Y hay que bailar, juntas. Tres. Eh, 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 eh. Baby Shkish, pues después de esa gran revelación ha llegado el momento de dormir porque ya este cansancio está brutal. Vamos a acomodarnos para irnos a dormir ya. Vamos a ponernos esto. Y yo creo que me voy a quedar como así dormidita. Como así porque ya me pesa mucho la pancita. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. No olviden dejar su hermoso like. Y nos vemos en un siguiente video. Los amo mucho. Bye.